Así, a dos años del inicio del conflicto bélico, la guerra en Ucrania, vamos a hablar un poco del reporte militar oficial de estos dos países de Ucrania y también de Rusia, los partes oficiales de lo que está dejando justamente este conflicto. Rusia dijo el día viernes que sus fuerzas derribaron a tres casas ucranianas, MiG-29, mientras que Ucrania afirmó que sus fuerzas armadas atacaron. El puesto de mando de Rusia según informes oficiales. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, dijo en un informe publicado el día viernes que la semana pasada el ejército ruso repelió los ataques de un ejército ucraniano en muchas direcciones incluidas, Kupiansk, Krains, Liman y Donex, Zaporizhia, Herzog y atacó el sistema de artillería y el puesto de mando ucraniano. El mismo día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que en las últimas 24 horas tuvieron lugar 53 combates en la zona del frente y afirmó que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques en puntos de reunión con presencia del personal militar ruso y equipo y destruyó una instalación de defensa aérea y un depósito de municiones.